Se presenta una experiencia donde el alumnado de primero de grado medio del ciclo de técnico en instalaciones de telecomunicaciones debe realizar un flujo de trabajo para montar una práctica de electrónica. Ese flujo se proyectará en realidad aumentada a través de unas gafas solo lens 2, sirviendo de ayuda al técnico. Además, con este sistema se puede realizar teleasistencia y conectar con técnicos de forma remota, aumentando las posibilidades productivas enormemente. El alumnado ha usado herramientas digitales de inteligencia artificial generativa y han usado la nube para trabajar, compartir documentos y comunicarse. Se ha mejorado así la competencia digital. Se ha cuidado en todo momento de proteger el bienestar del alumnado, ya que la digitalización acarrea nuevos peligros. Para ello se ha aplicado una metodología metacognitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!